Hola, hola a todos mis seguidores, ¿cómo están? El día de hoy me encuentro con un futbolista muy, muy famoso en Perú, en Estados Unidos, en Brasil, en Chile y en medio mundo, con el señor Ruiz Díaz. Mi nombre es Charito y el día de hoy le tenemos una súper entrevista, nos va a hablar acerca de cómo empezó su carrera y cuáles han sido sus logros a nivel de los años. Hola, ¿cómo estás? Hola, Rosario, ¿qué tal? Muchas gracias, qué linda presentación. Bien, muy bien, muy tranquilo, muy feliz. Es un orgullo para nosotros. Muchas gracias, muchas gracias. Bien, todo tranquilo, estoy acá en Perú unos días, viendo un tema de uno de los documentos, una documentación para mi visa, para mi brincar, así que ando por acá un ratito a disfrutar del rico Perú. Qué rico, ¿cómo está el clima? Estuve por allá hace un par de semanas y disfruté un poquito del sol, porque aunque Lima la gris nunca deja de sorprendernos con ese clima. Sí, no, está espectacular, no te imaginas lo que es, o sea, está quemando, pero riquísimo, riquísimo. Bueno, lamentablemente que no se puede ir a la playa, ¿no? Por el sistema de los protocolos, el COVID y todo, pero está quemando buenísimo. ¿Cómo es el entrenamiento de un futbolista? Depende, ¿no? Tiene temporada, por decirlo así, cada vez que comienza el año, cada vez que comienza la temporada, siempre hacemos una pretemporada, donde esa pretemporada tienes que hacerla muy bien porque va a ser tu respaldo para todo el año. Si ya tienes una media temporada, si no la haces muy bien, entonces te puede pasar factura en lo que es todo el año. Entonces, la pretemporada es muy fuerte, de ahí viene el tema de procesa cuando ya estás en competencia, es una semana normal prácticamente, lunes, martes, fuerte, hasta miércoles le puedes tirar, jueves ya vas bajando las cargas, jueves haciendo un fútbol, normalmente hay un fútbol reducido, viernes ya es bien suavecito y al sábado ya quedas listo, ¿no? O sea, estamos hablando de seis días a la semana que entrena un futbolista. O sea, no es que una vez a la semana son seis días, o sea, es un trabajo árduo. Sí, es bien matado, es bien matado. Son seis días y a veces cuando hay partidos seguidos en mitad de semana prácticamente no descansas ni un día, ¿no? Pero igual, nosotros somos privilegiados en esto, o sea, no hay que ser... Somos muy privilegiados porque entrenamos tres, cuatro horas, cuatro horas máximo. Y si hacemos doble horario, por ahí son... Ya nos quedamos desde las ocho hasta las seis de la tarde, ¿no? Pero igual somos privilegiados porque hacemos lo que más nos gusta, es un deporte hermoso, no a comparación de otra gente que trabaja, no me imagino, muy fuerte. Entonces, hay que agradecer también que somos privilegiados y tenemos este lindo trabajo, ¿no? ¿A los cuántos años empezó así tu primer entrenamiento? Mi primer entrenamiento oficial, bueno, de chiquito, fue a los ocho años. Cuando yo me fui a probar a la escuela de Lolo Fernández, en la curva Nueva Esperanza, paradero cuatro. No, pero tenía ocho añitos. Me fui a probar. Me fui a probar, bueno, me aceptaron ayer nomás a los dos días de prueba. Y de ahí pasé a la competitiva, que es la competitiva B. Antes en menores era A, B y C. Entonces, el A era, obvio, eran los mejores. El B, los que... Un ratito me tome la llamada. El B ya va bajando, ¿no? Entonces, ya me llevaron a competitiva, pero B ya era competitiva. Estuve en B. Y de los ocho añitos comencé a entrenar yo. Ya comencé a entrenar. ¿Siempre te gustó el fútbol? ¿O en algún momento decidiste, pues como todo nicho, ¿no? Todo niño siempre tiene como el anhelo de ser doctor, o policía, o futbolista, o actor. ¿Siempre te gustó el fútbol? ¿En algún momento dijiste, no, voy a seguir otra carrera? A mí me encanta el fútbol. Pero yo desde niño nunca soñé en ser futbolista, ¿sabes? No, o sea, no me pasaba por la cabeza ser futbolista. Yo simplemente lo hacía porque a mí me hacía feliz, porque hacía feliz a mi madre. Tú no te imaginas a mi mamá cada vez que yo tenía campeonatos de menores, chiquitos del barrio. No te imaginas la sonrisa que tenía mi mamá. Era increíble. Entonces, eso me hacía feliz, ¿me entiendes? Yo todos los días, yo me acuerdo de chiquito, yo jugaba, yo paraba con la pilota. Entonces, me encantaba. Pero no, no tuve eso de decir, ah, quiero ser futbolista. No, la verdad que no. Simplemente la vida te fue llevando por el camino correcto y a darnos tantas alegrías que le ha dado al Club de Nuestros Amores a Universitario, a la selección de Perú. Porque sabemos que has estado en Brasil, en Chile, en Estados Unidos, y siempre vuelves a tu barra, Querema. Siempre vuelves a la... Sí, 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 sí. Y así comenzó, o sea, ya a los 16 años, ya cuando comencé a jugar, 15 años, 16 años después de llegar al colegio. Estaba estudiando en San Martín, ciencia notable. Había dejado el fútbol. Porque me estaba dedicando a estudiar. Entonces, me vino una prueba para poder regresar al universitario después de 6, 8 años. Ya, después de 8 años, yo dejé de jugar como 6 meses, un año. Y me vino una prueba, ¿no? Y dije, ah, voy a agarrar, ¿no? Estaban todos mis amigos, en realidad. A mí me sacaron por un tema universitario porque pusieron a cualquier entrenador. No te imaginas. Ya tú te imaginas lo querido que hay en Nuestros Amores. Es cualquier cosa. Te lo digo así, totalmente. O sea, claro, cualquier cosa. Y me sacaron porque simplemente no le gustó el entrenador. Me votaron, ya. Regresé después de un año y me probé y me fui muy bien. Desde ahí comenzó mi carrera y desde ahí comenzó mi sueño en ser futbolista, ¿sabes? Comencé mi sueño porque me iba muy bien. Comencé a ser goleador en menores. Me llevaron a segunda división. Y ya poquito a poquito ya estaba construyendo mi camino, ¿no? Abriendo mi camino para escribir mi propia historia. Ay, qué chévere, qué emoción. La verdad estuve leyendo tu Wikipedia porque también tienes un espacio en el Internet. Gracias a las redes sociales podemos conocer ahora un poquito más acerca de los jugadores y de las alegrías que nos has traído a la selección y sobre todo al club universitario. Ahora que te mudaste aquí en los Estados Unidos, felicitaciones por tu green card porque creo que es uno de los sueños que todo internacional quiere, ¿no? Estar estable aquí sabemos que es una oportunidad grandiosa porque eventualmente pues ya te vas a ser ciudadano y ya tu familia puede venir, pueden hacer una vida aquí. ¿Te ves aquí en Estados Unidos o quieres volver a Perú? Sí, la verdad que esto de la green card es un sueño para cualquier persona que mira al extranjero, ¿no? Tener una estabilidad. Entonces, por mi lado estoy muy feliz. Uno, porque ya estoy de manera legal con todos los beneficios de Estados Unidos. Por mi lado estoy muy feliz. Uno, porque ya estoy de manera legal con todos los beneficios de Estados Unidos. mis hijos también. Ellos son los más beneficiados, pero en todo esto en la green card porque van a tener lo que es escuela, universidad y todo eso. Entonces, por ese lado muy feliz. Yo, de verdad, muy feliz porque ya me den la green card. ¿Tienes planes con la selección ahora? Bueno, sabemos que por toda la pandemia pues hay algunos jugadores que todavía no han podido regresar a casa, ¿no? Y han aplazado las fechas. Por un tema de que todo el país de Europa, todo el país de Europa no... Te piden cuarentena obligatoria para entrar al país. Entonces, los países sudamericanos, la verdad, como Argentina, Brasil, tienen casi la mayoría de sus jugadores allá. Entonces, jugar a las eliminatorias como que no les conviene. Entonces, ha sido más por un tema de Europa, ¿no? Que los países no están pidiendo cuarentena obligatoria. Entonces, es eso. Por eso se han suspendido las eliminatorias. Y ahora esperar, ¿no? Porque es lo que van a poner más adelante. Bueno, sí, esperemos que todo vuelva a la normalidad muy pronto. Aunque sabemos que lamentablemente Perú está pasando por una situación bastante dolorosa. Primero, por la falta de oxígeno. Y segundo, porque el alto índice de contagio está subiendo cada vez más. Así que sigamos. Y los que nos están viendo, que sigan cuidándose, que cuiden a sus familiares. Yo sé que la cuarentena a veces se ha levantado un poco ya, ¿no? Ya la mayoría de negocios se han abierto. Pero pues igual creo que es sumamente importante seguir cuidándose los que están allá. ¿Cuándo tienes fecha de regreso aquí a los Estados Unidos? Sí, hablando del tema de eso de Perú, sí estamos viendo situaciones muy difíciles. Tú lo has dicho, el tema de oxígeno. Hay que cuidarnos nada más. Todo depende de uno. Hay que tener un poquito más de paciencia que esto se va a solucionar, ¿no? Vamos a salir más pronto porque hay que tener paciencia. No tengo fecha, como te digo. Me falta el tema de algunos documentos como antecedentes policiales de Brasil, antecedentes policiales de Chile. Y esas cosas que, la verdad, no es tan fácil tampoco obtenerlas. Es lo único que me falta. Una vez que yo tenga esos documentos, y por ejemplo, ya saqué los asistentes policiales de Brasil. En estos días sacaría lo de Chile, y ya con eso lo meto, porque es lo que me faltaba, y a esperar a que me la brincara nada más. Y ya está. Y ya lo haré. Qué chévere, qué emoción. Bueno, ha sido un placer conocer un poquito más de ti. Yo sé que estás muy ocupado. Te agradecemos de todo corazón. Anhelamos que vuelvas al equipo de Nuestros Amores, que es universitario de deportes. Antes que se retire, ya saben, señores, piensen bien lo que están haciendo, porque se necesitan esos goles. Vienen muchos partidos. Y, pues, un personaje como tú hace bastante falta en el equipo, aunque no lo creas. Muchas gracias. Sí, sí, espero en un sueño. O sea, lo más pronto posible, como te digo, no regresar cuando esté en el final de mi carrera. Entonces, sueño con eso. Bueno, y hablando un poquito así de lo personal también, te hemos visto en varios videos y eres buen salsero, te gusta mucho. Te veo en las redes sociales que te gusta bailar con tus niños. Sí, me encanta escuchar todo tipo de música, la verdad. Salsa, bachata, reggaetón. Y bueno, ahora, como decimos, que también son unos locos. Le gusta bailar, escuchar todo tipo de música. Entonces, trato de divertirme con ellos nada más, ¿no? Es eso. Pero sí, me gusta escuchar todo tipo de música, bailar todo tipo de música. ¿Y qué tal es, Ruiz Díaz, en la casa? ¿Cocinas, limpias, lavas? ¿Eres buen amo de casa? ¿Ayudas? Me encanta la limpieza. Qué bueno. Yo soy enfermo de la limpieza. No te imaginas lo que es. Sí. A mí creo que en Navidad, en Navidad me regalan una escoba porque soy loco, loco escoba. Y de verdad me he vuelto enfermo de la limpieza. No puedo ver nada en el piso que ya estoy barriendo. No puedo ver polvo que estoy limpiando. Entonces, soy muy adicto a la limpieza. ¿Qué consejo le darías, ya para cerrar nuestro segmento deportivo, aquel hombre, aquel niño, aquel adolescente que tiene el sueño de ser futbolista, de ser parte de nuestro equipo universitario de deportes? Porque sabemos que la mayoría de deportistas vienen de un barrio donde supuestamente no hay muchas posibilidades. ¿Cómo les darías el consejo a ellos para que sigan adelante y no desvanezcan? Porque sabemos, ya no nos contaste que en algún momento de tu vida decidiste estudiar, ser un profesional y luego por circunstancia de la vida, por una prueba volviste. Y a partir de ese entonces empezó tu sueño, ser futbolista. Sí, más allá, bueno, cada niño que lucha por su sueño, que nunca se deje, que nunca bajen los brazos, que nunca dejen de soñar, que se emeren porque nada es fácil el camino. Mientras más difícil es estar en el correcto. No solo lo hablo del tema de fútbol, simplemente lo hablo en la vida en general. ¿No? Que luchen por sus sueños, que cuando llegan y logran lo que soñaron de niño, no se imagina la satisfacción o lo orgulloso que uno no se puede sentir. Entonces que luchen por sus sueños hasta más no poder y que nunca bajen los brazos. Y que entreven mucho porque se necesita bastante entreno. Mucho sacrificio, mucho sacrificio. Bastante. ¿Cuántos tatuajes tienes? ¿Ya perdiste la cuenta? Sí, no los cuento, la verdad. ¿Hay alguno que tenga un significado? Sí, sí. Tengo el tatuaje de mi mamá, tengo lo que es imágenes como la Virgen, la cara de Jesucristo, nombre de mis hijos, de mi familia, fechas importantes. Pero no los cuento, la verdad, no sé cómo contarla por tatuaje, por cada vez que me he tatuado. Entonces, ahí es todo un enredo. ¿Y en alguno de esos tatuajes tienes a universitario? Tengo universitario en el dedo, mi vida eres tú. Ah, mi vida, tú. Sí, mi vida eres tú. Ay, qué chévere. Sí, pero pienso hacerme, pienso tatuarme justo un gol celebrando con Norte. Ya he visto una imagen, ya la estoy buscando. Y pienso tatuarme los 100 grandes, 100 espaldas. Ay, qué chévere. A mí, yo también soy muy amante de los tatuajes. Apenas tengo cuatro, pero hoy voy empezando. Me gustan mucho. Ay, bueno, Raúl, bueno, no te quitamos más tiempo. Sé que estás pasando tiempo con la familia. Sheila, muchísimas gracias por el tiempo brindado. Es un placer, un honor para mí tenerte aquí en nuestro segmento deportivo. Y, bueno, que sigas disfrutando de Perú hasta que dure y que vuelvas ya aquí a los Estados Unidos para seguir con los Seattle's, que también le estás dando muchísimos éxitos y muchísimos goles. Muchas gracias, Rosario. Cuídate mucho y la verdad que la pasé muy cómoda en la entrevista. Muchas gracias, Rosario. De nada, estamos en familia. Tú sabes que Universitario de Deportes se reconoce porque somos familia. Diga, mi papá siempre me ha dicho que llegan niños y lo primero que se le dice es tú estás en casa. No te preocupes que todo va a estar bien. Y eso es lo que nos caracteriza como equipo. Totalmente de acuerdo. Los universitarios somos totalmente diferentes. Claro, es cierto que tienes muchos fanáticos en YouTube. Si tú buscas tus goles y buscas acerca de tu vida, tienes varias personas que te siguen, que se sienten muy orgullosas. Primero, de que eres peruano y que nos representas bien. Y segundo, que eres de Universitario de Deportes. Sí, la verdad, a la gente, a los hinchas, agradecerle por su apoyo. Es increíble. El cariño que uno siente a uno le llena de más fuerza, ¿no? Le da más fuerza para poder seguir haciendo las cosas muy bien. Claro que sí. Bueno, que tengas muy buenas tardes. Muchísimas gracias. Esa es tu amiga Charito Graham. Aquí en tu sermento deportivo. Ya saben, síganos en nuestras redes sociales, en Instagram y en Facebook. Y próximamente vamos a tener la entrevista en YouTube también. Cuídense. Chao.